Vas a estar muy cómodo, digo, viste, son esos autos que vos los ves y decís como que... Tranquilo, deben estar mirando autos por Carby, el sitio donde podés buscar el auto que querés y saber el stock real de los autos, la verdad es bárbaro. ¿Ya? Muy bueno. ¿Ves? Sí, sí, sí. Ahí volvió. Increíble. Carby.